Bueno amigos, qué placer estar con el doble campeón mundial, Ioannis Agilago. Ioannis, un nuevo rumbo en tu carrera. Estás en Miami y estás con el profesor Peter Roque. ¿Qué significa y por qué hizo el cambio este? Bueno, el cambio fue algo que ya tenía pensado para dar con el profesor Peter Roque, ya que como todos conocen un buen entrenador, excelente entrenador, un preparador de buchadores cubanos. Y bueno, pues nada, he venido para acá abajo para empezar una nueva operación. Bien fuerte para lo que se avecina próximamente. ¿Estás esperanzado de que tu carrera va a entrar por un camino bueno al lado de Peter? Sí, esperamos que sí. Vamos con toda la esperanza y toda la emoción de trabajar fuerte, lo más fuerte posible aquí con Pedro y poder avanzar en mi carrera, poder avanzar en mi preparación, que falta que le hace y pues nada, vamos a entregarlo todo. Me cuenta que el 31 de agosto hay un reto importante para ti. Sí, lo más probable es que el 31 de agosto se me dio una buena oportunidad de pelear en la cartelera del Gandhi Lara contra el hermano del Canelo y pueda participar en esa cartelera y será una buena prueba de fútbol para mí y se pueden abrir. Me cuenta el profesor que están trabajando mucho en la fuerza, en ya acelerar el cambio a lo profesional. Sí, ya con el profesor estamos trabajando cambiar bruscamente lo que es fortalecer la parte de arriba, la fortaleza en confeo y todo lo necesario para el profesor profesional. Allá en Houston, trabajaste al lado de Ribondío, al lado de Lara, ahora aquí trabajas al lado de Orticó, al lado de Amboa. ¿Qué significa haber estado con esos cuatro grandes y ahora con Amboa y Orticó? No, es una gran motivación para mí, ya como lo estaba publicando en la foto que subí con Amboa, buenos consejos, sabes conocimientos al lado de los grandes del bolsillo cubano y es una gran emoción y una gran confianza y un gran apoyo que siento con ellos hoy. Y una última pregunta, ¿le tienes miedo a la noche de Miami? Miami es complicada. Sí, pero no, 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 mucha gente sabe, no, no es para Miami, que Miami es la perdición, la Miami, pero realmente se pierde el que quiere. Cuando verdaderamente uno está enfocado en una cosa, yo no pienso que haya, porque fiesta va a donde quiera, cosas, malos, bichos, donde quiera hay perdición. Pero cuando uno está enfocado en un objetivo, en una meta, yo pienso que no haya ni Miami ni ningún otro lugar que te desenfoque de los objetivos que tú quieres, de lo que tú realmente quieres. Entonces el pequeño gigante va a ser más grande que nunca. Sí, esperemos, vamos a trabajar con todo por eso. Mucha suerte, Giovanni, y suerte a ti, profesor. Gracias.